¿Cómo están? Espero que estén muy bien, excelente inicio de semana, yo estoy lista con toda la información actualizada, el pronóstico del clima, lista para compartírselo y comenzamos con la ciudad de Tijuana, donde tendremos máximas que llegarán a los 19 y mínimas de 10 grados, continuamos también con cielos parcialmente nublados. Y para el resto de los días tendremos temperaturas muy frescas por la mañana que llegarán a los 9 y muy importante resaltar que por la tarde tendremos un clima más cálido con temperaturas de 18, prevalecen cielos nublados, pero muy importante considerar que el viernes tendremos un chipichipi del 30% para que usted no lo agarre desprevenido. Y continuando con nuestra ciudad hermana San Diego, tendremos máximas que llegarán a los 17 y descenderán a los 11 grados, también podremos ver que continuamos con cielos parcialmente nublados. Y para el resto de los días tendremos máximas con los valores de 17 que se mantendrán para estos próximos 3 días, descenderá a los 10 y prevalecen cielos parcialmente nublados. Y para nuestro pueblo mágico de Tecate continuamos con las bajas temperaturas que llegarán a los 8 grados, vemos también aquí cielos parcialmente en su mayoría nublados. Continuamos con el resto de los días, muy importante destacar que el día miércoles tendremos presencia de lluvia con el 70% en probabilidad para que no lo agarre desprevenido, tendremos temperaturas que llegarán a los 18 y mínimas de 7 grados. Para nuestra bella capital de Mexicali, nuestras temperaturas van aumentando, tendremos máximas que llegarán a los 27 y mínimas de 17 grados. Y para el resto de los días nos espera un clima bastante cálido por la tarde, con máximas que llegarán a los 28 y descenderá a los 11 grados. Nos esperan cielos parcialmente nublados, pero considerando que el día jueves y viernes tendremos un día soleado. Playas de Rosarito, tendremos máximas que llegarán a los 16, muy importante poder ir a visitar la playa, ahorita que no vamos a tener probabilidad de lluvia y mínimas de 12 grados. Continuamos también con cielos parcialmente nublados. Nos mantenemos con las máximas durante estos tres días que llegarán a los 16 y mínimas moviéndose a los 11 grados, tendremos cielos parcialmente nublados. Y por último, nuestro puerto de Ensenada, donde tendremos temperaturas que llegarán hasta los 19 y descenderán a los 12 grados. También muy importante resaltar que tendremos cielos parcialmente nublados. Y continuamos con precipitaciones del 50% para el día miércoles, temperaturas que llegarán a los 18 y mínimas de 9 grados. Ahora con esta información me despido, fue un gusto estar con ustedes y los dejo con mucho más aquí en Síntesis TV.